Bien, saludos compañeras y compañeros, amigas, amigos, enemigos, enemigas. Esta mañana yo adelantaba que iba a referirme al artículo publicado por varios diarios nacionales, firmado por Carlos Diego Mesa Gisbert, ex vicepresidente de Sánchez de Lozada, ex presidente de Bolivia, que dice que estamos cerca del totalitarismo. Muy bien, pues Carlos, si estamos cerca del totalitarismo, no se entiende o no se entendería que con un gobierno al que tú alabas en términos de los logros conseguidos por Evo Morales en el primer tramo de su gestión y al que cuestionas por lo que sucede a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, que lo habilita como candidato a la presidencia para 2019, consideras que estamos siendo a una especie de quebrantamiento del proceso democrático y del Estado de Derecho. Si ese es tu pensamiento, si ese es tu criterio, por una vez en la vida, deja de lado la ambigüedad y el oportunismo que te caracteriza y di de una buena vez que no puedes seguir siendo vocero de este gobierno autoritario, este gobierno de tiranos, este gobierno que nos está conduciendo al totalitarismo. Actúa en consecuencia con tu discurso tan racional, tan basado en datos históricos. Hoy día que hoy, justamente, publicas el artículo, eres tan torpe, eres tan torpe que publicas el artículo justo en un día en el que la gente vuelve a ejercer su derecho democrático en las urnas para manifestar su decisión de si va a votar por unos candidatos al órgano de justicia o si va a votar nulo o si va a votar blanco. Justamente cuando estamos decidiendo en democracia el destino de la justicia boliviana a partir de los que podrían o los que deberían ser sus nuevos operadores, tú estás hablando de totalitarismo. Me haces reír, Carlos, realmente ya la cosa ya pasa desfachatada y acínica, ¿no? Repito, ¿te parece autoritario este gobierno? ¿Te parece que estamos siendo por donde no debemos ir? ¿Que estamos siendo una quebradura del Estado de Derecho? Renuncia a la vocería. Tú no puedes ser vocero de un gobierno totalitario. Sé consecuente contigo mismo, porque si no lo haces, querrá decir que seguirás con una pata en el Twitter contra el gobierno y con una pata dentro de la estructura gubernamental porque a ti te posiciona muy bien el hecho de ser vocero, por lo menos en términos de conexiones internacionales. Y por tanto estás usufructuando de ese gobierno al que llamas totalitario o que va camino del totalitarismo y lo estás usando para tus fines personales. Eso me parece absolutamente antiético y absolutamente fuera de lugar. Por lo tanto, repito, ante el autoritario, la lucha. Bloqueo de carreteras, paro nacional, movilizado, como lo plantea Alejandro Almaraz. Es decir, ponte las botas, hombre, y empieza a luchar contra el autoritarismo, pero desde las calles y no desde el Twitter, no desde tu blog, no desde tus columnas, no desde tu oficina, donde por supuesto no te despeinas lo que te queda de cabello y por supuesto que no se te mueve la corbata. Por favor. Esto es autoritarismo. Vete. Vete de la vocería. Hazlo con dignidad. Y además deja de ser hipócrita y mentiroso porque sigues diciendo que no vas a ser candidato a la presidencia y sabemos perfectamente que se está hablando insistentemente de tu candidatura y del binomio que conformarían tú y Oscar Ortiz. ¡No mientas! En varias reuniones, con el propio Brennan, tu padrino espiritual e ideológico imperial. Déjate de historias, mesa. Ya basta, hombre. Acuérdate que hace más de 20 años me dijiste que tenías el ego muy marcado en una entrevista que te hice para el diario Criterio. Para la revista Criterio, perdón. No has cambiado nada. Estás peor. Pero además tu ambigüedad es la que te ha llevado a la tumba política porque como presidente verdaderamente ha sido ha sido impresentable lo que has hecho. Ha sido malísimo. Escribas los libros que escribas para justificar lo injustificable. ¿Cumpliste con el referéndum del gas? ¿Cumpliste? A ver, ¿qué dijo el pueblo boliviano cuando mandaste a a diseñar ese referéndum y a convocar a la gente para que se expresara acerca del destino de nuestro gas? ¿Cumpliste? ¿De qué estás hablando? Te llenas la boca de democracia, de ética y siempre has jugado así a dos puntas. No eres ni del Strongest ni del Bolívar ni del Oriente ni del Blooming ni de Birsterman ni de Aurora. Eres hincha del Always y eso marca tu forma de ser. Eres ambiguo, Carlos. Eres ambiguo. La ambigüedad en política es horrible, más en un país en el que hay que jugarse. Tú estás en desacuerdo con este gobierno por cuarta vez te lo digo para cerrar esta grabación. Renuncia a la vocería y enfréntate a este gobierno valientemente desde la estrinchera de la oposición y no con declaraciones tímidas, ambiguas, indecisas que marcan un poco tu forma de ser. No, no voy a ser candidato. Mentira, hombre. No mientas. Tienes en la cabeza que puede ser el candidato y que le puede dar pelea a Evo Morales. Lo que te falta es, por supuesto, entereza, capacidad de determinación porque luchador, de luchador tienes poco. De luchador tienes nada, mesa. Y en Bolivia necesitamos luchadores para transformar a este país como venimos haciendo. Independientemente de las luces y de las sombras del gobierno, de los errores y de los aciertos de Evo Morales. independientemente de eso que es otro análisis. El problema aquí pasa por un cuestionamiento ético que debes hacerte a ti mismo. Un cuestionamiento conciencial. ¿Vale la pena seguir siendo voceros de un gobierno que se encamina derechito al totalitarismo? Por favor. Tú que eres tan racional y que te has tragado tantos y tantos y tantos y tantos libros, sabes perfectamente de qué estamos hablando. Eres mentiroso, eres ambiguo y eres oportunista. Te estás sirviendo de esa vocería y estás atacando al gobierno que te ha dado cobijo o ha creído en ti para que seas vocero y mientes diciendo que no vas a ser candidato. Bien. Ahí queda. Ahí queda, Carlos. Que por favor todo esto vaya circulando por donde vaya circulando. Ruego a todos quienes escuchan y miran esta comunicación que la reproduzcan y la compartan para que se entupliquemos las posibilidades de ir escuchándonos entre nosotros mismos y generando el debate que tiene que pasar por la ética, por la transparencia y por la total franqueza, la total frontalidad para hacer las cosas. No como las hace Carlos Mesa, al más puro estilo alto peruano, a dos puntas. Con una pata en un lado y con el otro porque no quiere perder en nada. Y Carlos ya ha perdido hace mucho tiempo el tren de la historia porque como presidente ha sido verdaderamente olvidable. Saludos, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!